El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que Chetumal registró 29% de ocupación en los cuartos de hotel por noche al pasar de casi 34.500 registrados. El año pasado ya más de 44.500 en la temporada veraniega de este año, así como una ocupación del 80% de su capacidad. Lo anterior, como resultado de la promoción turística del sur implementada por el gobierno de Carlos Joaquín. Desde hace casi dos años, el mandatario modificó las políticas públicas para que la competitividad del sur crezca con la gama de productos que ofrece, genere más empleos mejor pagados y el crecimiento de la economía contribuye a disminuir la desigualdad. Para conseguir que la economía de Quintana Roo se consolide como una de las cinco más importantes del país, con el aumento de empleo, y para que sigan llegando inversiones que nos consoliden como potencia turística regional, hemos modificado nuestras políticas públicas. Recaicó.Carlos Joaquín agregó, los logros se han obtenido sin contratar nueva deuda pública, sino con las medidas de austeridad y racionalización del gasto. La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, señaló que otros municipios del sur, como Bacalar, reportaron casi 13.500 cuartos ocupados por noche y José María Morelos, en la zona Maya, 923 habitaciones por noche ocupadas. La titular de CD Tour señaló que la temporada de verano inició el 14 de julio y concluyó este domingo. El primer corte de la actividad turística destaca que Cancún y Puerto Morelos reportan 948.900 habitaciones ocupadas por noche. Cozumel 98.500, Isla Mujeres 75.000, La Riviera Maya más de un millón de cuartos noche y Olbos 25.500. Almohadilla Chetumal registró una histórica ocupación hotelera de más de 44.500 cuartos noches, casi una tercera parte más que el 2017. Esto como resultado de la promoción turística de la zona sur para impulsar la economía de los quintanarruenses. Almohadilla Verano 2018 En esta temporada de verano hemos recibido excelentes noticias. Cancún y Riviera Maya ingresaron al top 10 de ciudades destino a nivel global. De acuerdo con el reporte Play de Mastercard, indicó punto al reporte del primer semestre de 2018. Destacó que el aeropuerto internacional de Cancún reportó 15.407.657 pasajeros, un incremento de 6.9%. Respecto al mismo periodo de 2017, el de Cozumel incrementó su volumen de pasajeros en 4.1% y, con una afluencia de más de 150.000 pasajeros, el de Chetumal registró un incremento de 24.4% en su volumen de pasajeros. De enero a junio, la llegada de pasajeros nacionales creció 17.39% y el volumen de pasajeros internacionales 3.3%. En cuanto al volumen de pasajeros internacionales que llegaron a Cancún desde los aeropuertos de Estados Unidos, La Dirección General de Aeronáutica Civil reporta un volumen de 2.508.550 pasajeros, lo que significa un crecimiento de 0.24%. Respecto al mismo periodo de 2017, punto de pasajeros vía crucero en Cozumel y Mahabal se registró un crecimiento de 16.4%. En este mismo periodo, el volumen de pasajeros en la ruta Cancún-Ciudad de México ha crecido 5%, la ruta Monterrey-Cancún 16% y la ruta Guadalajara-Cancún 22%. Con información de Crow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!